Yo lo único que te puedo decir es que yo acá estoy muy cómodo y me encantaría seguir. La verdad que pasamos un año, estos nueve meses espectaculares, y aparte vimos la evolución del equipo, del plantel, vimos también la evolución en cuanto a la confianza de la gente, porque claro, el hecho de que jugáramos pura y exclusivamente con jugadores del club, incluso cuando terminó la primera rueda, colegas tuyos me preguntaban si yo en la evaluación había pensado en traer a algún otro jugador y les dije en todo momento que yo confiaba plenamente en estos jugadores, y bueno, los hechos me dieron la razón, los hechos le dieron la razón a la comisión directiva, los hechos le dieron la razón a estos gurises que hicieron un esfuerzo bárbaro y demostraron que pueden defender la camiseta de campana tranquilamente y pelear por cualquier torneo. Estamos muy contentos, nos gustaría seguir, pero bueno, yo sinceramente vivo de esto, es mi profesión, y uno quiere mejorar y quiere seguir evolucionando. Por supuesto que me siento como en mi casa acá, y me han tratado desde los jugadores, los dirigentes, los compañeros de trabajo, tenemos un grupo técnico divino, espectacular, tenemos gente que nos ha, desde Andrés, Fernando, Gustavo, Daniel, bueno, el profe, Diego, el intendente, Milton, yo qué sé, la verdad que la gente que hace la comida en el club, el cantinero, el cala, o sea, hemos hecho un grupo de gente y hemos compartido con un grupo de gente que nos encantó de ustedes, los periodistas que también me han tratado bárbaro y hemos tenido una relación muy cordial. La verdad que, si es por mí, me encantaría quedarme, pero bueno, uno tiene una profesión y quiere seguir adelante, entonces, muchas veces está expuesto a las oportunidades que se le presenten. Ojalá que en el futuro siga, si tengo que seguir, loco la vida y feliz, y si no, siempre mi corazón va a estar acá, ¿no? Hoy hay un entrenamiento muy especial, me dijeron que hay un picadito con un condimento diferente, ¿cuerpo técnico o jugadores, puede ser? Puede ser, no sé, no sé cómo lo armaron, porque yo la verdad que lo dejé en manos de ellos, no sé, ahora me voy a tener la sorpresa a ver de cómo se armó el entrenamiento de hoy, pero creo que ustedes también están invitados, así que si quieren demostrar sus cualidades... Yo fui un buen golero, profe, le digo, profe, que me dijo, el profe me dijo, precisaba un arquero, yo fui un muy buen arquero, atajaba todo menos los goles. Bueno, entonces ponete los guantes y jugá con los jugadores. Gracias, muchas gracias también por el año, porque realmente nos abrieron las puertas sin ningún problema y también nosotros, como lo destacaba recién Alejandro, queremos agradecerle a ustedes también. Bueno, no, no, realmente, ustedes demostraron ser muy profesionales en lo que hacen y también estamos muy agradecidos nosotros.